¡Claro que sí! Ok, Ricardo Faslich, empiezo contigo, mi querido nariz. Ok. Y ya. ¿Algo más? No. Mi querido nariz. Va. Y punto. Ok. Gracias. Aplaudimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Ok. Señor licenciado Sandwich, cosas que haces en la regalera. Lávarme el pelo, el cuerpo y cortarme los pies. ¡Ja, ja, ja, ja! Algo trae con los pies hoy, Fasquí. Personajes de Buscando a Nemo. Eh, Dori, Nemo y Marlin. ¡Oh! ¿Cuál idea es de tu mamá? Es guapa, es inteligente y trabajadora. ¡Ah! Un beso, mi mamá. ¿Formas de tropezarse? Eh, con un plátano, con unas agujetas y un... Gracias. Gracias. ¿Platillos que incluyen tortilla? Enchiladas, tacos y quesadillas. ¡Ah! Sinónimos de colchonado. Eh, suavecito, rico y apapachador. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tipos de madera? Eh, blanca, negra y... Si hay blanca, negra y dura. ¡Ah! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Busca la madera suave por allá, dale. ¡Adiós, adiós! ¡Qué perdiste, sáquese! ¡Películas de Jim Carrey! Sí, eh... La de Dios, la de... ¡Ey, cintura! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! La de Dios, la de... ¡Ey, cintura! ¡Uno, dos, tres! ¡Formas de depilación! ¡Todopoderosa! Eh, con la acera, con la pinza y con el hilo. El hilo. Y stitch. Muy bien. ¿Números pares? Eh, dos, cuatro, seis. ¡Ah! ¡Ay, qué varonil! ¡Ah, María! ¡Bien! ¿Qué varonil? ¿Conductores mexicanos? Eh, Faisi, eh... Marco Antonio Regil y... A la cola. Tipos de cuaderno. Eh, cuadrado, de cuadrícula y rayado. Cuadrado, de cuadrícula. Cuadrícula es lo mismo. ¡Ah! ¿Qué te parece? Cuadrícula, cuadrícula. Frente a frente, cara a cara, el destino las vuelve a enfrentar. ¡Ay! ¡Sonidos de animales! ¡Hou, hou, hou! ¿Eh? ¡Sonidos de animales! ¡Ay, el ca! ¿Qué animal fue ese? ¡Santa Claus! ¡Hou, hou, hou! ¡Ho, ho, ho! Raquel, ¿sabores de cereal? Eh, de los... de barcas y todo. Eh, los confes. Los... ¡Bas! Me platica, ella es platicadora. Ella... ¡Castigo! Pegarte en las pompas, raparte y darte duro. ¡Varias amigas diferirían contigo! ¡A veces ese es un premio! ¡Electrodomésticos de cocina! Eh, licuadora, tostador y estufa. ¡Bien! ¡Eso! ¡Ganadores de Oscar! Leonardo DiCaprio, Mel Gibson y Marc Anthony. ¡Ja, ja, ja! ¡Pantes del cuerpo que se te queman con el sol! Eh, codo, brazos, cara. ¡Nos codos! ¿Nos codos? ¡Sí! ¿Se haces así? Sí, porque sí te haces... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Cosas! ¿Qué le pones al elote? Mayonesa, queso y chile. ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Ay, también! ¿Temas de Shakira? Eh, estoy aquí. ¿Dónde están los ladrones? ¡Hombre de ti! ¿Cosas que te hacen caer en el escenario inclinado? Eh, el agua, la harina y los frijoles. ¡Ok! ¡Y los frijoles! O sea, un pastel ahí sabrosísimo, ¿no? ¿Elementos para cambiar una llanta? Eh, eh, el perno, eh... ¡Ay, se me fue! ¿Ingredientes en una ensalada? Jitomate, aceite de oliva y la lechuga. Muy bien. ¿Pronósticos del clima? Eh, va a llover, mucho calor y nieve. ¡Ay, buena pompa, claro! ¿Tipos de garnacha? Eh, roja, garnacha con pompa. ¡O sea! ¡Señora, me da dos garnachas rojas! ¿Sensaciones en el cuerpo? Eh, rascor, eh, condensor. ¡Rascor! ¡Reglas del basta! Eh, el tiempo, no copiarse. Y fácil. ¿Viste? Rascor. ¡Pirámides del mundo! Egipto, Teotihuacán y Chichen Itza. ¡Sas! ¡Sas! ¡Eso! ¡Tipos de ruptos! Perdón, es que tengo rascor. ¡Persona... ¡Personajes de videojuego! Eh, Mario Bros, Luigi y Yoshi. El único juego que viole es... Se vio la edad, se vio la edad. Se vio la edad. ¡Canciones de banda! Tú allá, nosotros juntos, las agujetas de color. Tú allá. ¿Mascarillas naturales para la cara? Aguacate, jitomate y avena. ¡Ay, eso es una ensalada! Sí, muy buena. Si alguien sabe de mascarillas en esta familia, es Nargan y E.M. ¡Medallistas olímpicos! Fernando Platas, Grace Luganes y... ¡Sí, bol! ¿Eh? ¿Bol? ¿Entró? ¿Entró? ¿Bon? 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 Greg Lugani. Sí, digan uno. Sí. ¡Sí! ¡Cosas! ¿Qué hay en una pañalera? Una crema, un pañal y toallitas para limpiar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Animales con cuernos! ¡Mi marido! ¡El toro! ¡Taleno de los infantiles! ¡Gotita de amor, luz clarita y... ¡Cómplices al rescate! ¡Huele! ¡Cosas! ¿Qué hay en un botiquín? Tijerita, una aguja y alcohol. ¡Eso! ¡Al fin! ¡Fresas del bañil! ¡Iralas, damelas, préstamelas! ¡Tipos de dietas! La cetosis, la de la verdura... La de la verdura es muy buena. La de la verdura... La de la verdura... ¡Capitales de América! ¿Qué? ¡Capitales de América! ¿Qué? Pues de Ciudad de México... ¡Washington y Asia! ¡Y Asia! ¡Yo pensaba que era del equipo! ¡Era del equipo! ¡Ay, Dios! ¡Ni modo! ¡Cuáles simpatiles! ¡Eh, las canicas! ¡El trompo el valero! ¡Ah! ¡De tu tiempo! ¡No lo puedo querer! ¡El trompo el valero! ¡Canicas el trompo valero! ¡Ay! ¡Cortes de carne! ¡Eh, eh, fino, grueso y tres cuartos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y gorra! ¡Ya sabemos cómo le gorra! ¡Formas de roncar! ¡Últimas dos! ¡Animales que saltan! ¡Eh, canguros, saltamontes y mariposas! ¡Ah! ¡Con una seguridad! ¡La mariposa! ¡No! ¡Todavía me volteó a ver así de...! ¡Ah! ¡Es que no vuelan! ¡Es un brinco muy alto! ¡Exacto! ¡Ay, Dios mío! ¡Última! De aquí a Canadá. ¡Alimentos para curar la cruda! ¡Eh, cerveza, chilaquiles, hotcakes! ¡Cerveza no es alimento! ¡Hotcakes, no! ¡Tiempo! ¡Bye! ¡La semana! ¡Qué hay! Adiós.